Sabía que sobrevivirías. Yo te elegí por una razón. Dame la llave y podremos irnos de este lugar antes de que se destruya. Arrebátamela, como hiciste con mi familia. Muy bien, pero por favor, ofrece más resistencia que tu esposa, ¿sí? Voy a terminar el trabajo que mis demonios no pudieron. ¡Muere, Alimania Pestilente! ¿Es hora de morir? Sin duda.